a ver a ver a ver pero aún no te has enterado de que en este canal hay muchos sorteos y hay otro sorteo nuevo que es la hostia que está en activo no te has enterado pues yo te lo explico vamos a ver tú conoces la tienda fútbol emotion sí 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 fútbol emotion lo que era solo porteros antes la tienda número uno de fútbol en nuestro país en españa pues gracias a fútbol emotion hay unas botas adidas que se sortean que pueden ser para ti pueden ser absolutamente tuyas gracias a fútbol emotion y mi página web que si no lo sabías yo tengo una página web aparte de papadri que este soy yo tengo una página web sobre porteros se llama con los guantes puestos puntocom pues bien entre con los guantes puestos y fútbol emotion han hecho un sorteo brutalísimo de unas botas adidas de la serie red limit unas botas valoradas en una pasta en 200 o 300 euros no sé que vale vale una pasta bien que tenéis que hacer es muy sencillo os voy a dejar aquí en la descripción el link de la página de con los guantes puestos donde está el artículo donde tenéis que ir para participar tenéis que participar clicando ahí dais vuestros datos tal y cual vuestro número de pie el número que calzáis no y tenéis que seguir a las cuentas de fútbol emotion en las redes sociales y también de paso pues os suscribís al canal de con los guantes puestos y seguís también con los guantes puestos que es una ayuda para mí también os lo agradezco aunque para eso también estoy metido en el ajo y os pido por favor que me ayudéis bueno lo dicho unas botas de fútbol adidas que pueden ser tuyas de la mano de fútbol emotion del antiguo solo porteros y de con los guantes puestos que es la página web de aquí de este servidor de papá de bueno lo dicho y venga dale ahí dale ahí al botón de venga métete ahí hombre que están esperando venga corre hombre corre corre ya estoy con el pútbol menos contigo y ya sí estaba pues ya ya